Hoy hemos conocido que Cifuentes ha decidido huir de la Comisión de Investigación de la Corrupción. A esta comisión han tenido que venir a declarar gente de tanta relevancia como Gallardón, como Ignacio González, como Granados, como la propia Esperanza Aguirre. Y el Partido Popular de Cristina Cifuentes nos ha dado tres excusas. Uno, dicen que hace demasiado tiempo que pasaron estos hechos del canal como para poder abordarlos ahora desde la Comisión de Corrupción. Pero 25 años del Gobierno del Partido Popular, sin retirar cuentas, nos han dejado casos como la Lezo, la Púnica o la Burtel, que tienen a más de 480 imputados relacionados con el Partido Popular. Dos, respeto a la institución. ¿Y qué hay del respeto a la gente que durante tantos años se ha apretado el cinturón mientras ellos robaban el dinero de todos? Tres, el Partido Popular dice que esta comisión no sirve para investigar. Nosotros en esta comisión estamos haciendo lo que dijimos que veníamos a hacer, es decir, abrir las instituciones a la gente. En 25 años nadie ha rendido cuentas. Por primera vez los ciudadanos tienen una explicación de los responsables que les endeudaron o que les recortaron sus servicios. Por más que Cifuentes pretenda huir de la Comisión de Investigación de la Corrupción, tendrá que venir a dar la cara. El Partido Popular dejará de venir a preguntar, pero tendrá que venir a responder. ¡Gracias por ver el video!